Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Hoy mis chulas decidí grabarles un video donde ustedes vienen conmigo de compras Las voy a llevar en las tiendas donde me encanta comprar mi ropa, mis zapatos Todo lo que me ven usar y que siempre me preguntan como lo más que me preguntan Son como mis jeans o mis vestidos o cositas así Así que hoy decidí llevarlas conmigo al mall Vamos a ir al Topanga Mall que es donde normalmente me gusta ir Porque tiene todas las tiendas que me gustan Así que hoy decidí llevarlas conmigo, enseñarles la ropa, me la voy a probar Así que quédense hasta el final para que vean que me pruebo todo y enseñarles lo que compro Así que vengan conmigo, pasen el día conmigo, denle like a este video Si son mis chulas fiel, I love you and let's go Ya no soy ustedes pero yo no puedo ir de compras si no tengo mi barriguita llena Así que luego uno y yo venimos a Red Robin Yum yum Ya terminamos de comer Se ve a mí crazy Ya terminamos de comer, ahora sí vamos a empezar nuestras compras Espero no pueden oír esta música porque eso va a ser tan anóyente Pero por eso estoy siendo muy loud Ok, el primer lugar donde... Babe, por tu cara Oh, babe, no puedo oír nada Donde vamos a ir primero es Pacific Sunwear, que es ahí donde me gusta comprar mis pantalones, mis jeans Si son de estatura baja como yo, pasen a Pacific Sunwear siempre que compro pantalones Digo, siempre que traigo mis jeans favoritos me preguntan de dónde son y son de ahí También estos shorts Estos también son de Pacific Sunwear, me gustan porque no son muy cortitos O sea, no enseño nalga Hay unos que están como muy cortitos So these are perfect ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya he estado encontrando varias cositas que me encantan. Lo único que no puedo grabar mucho es porque la música. Miren, ¿se acuerdan de mi sudadera Hany que compré hace tiempo? Tienen la misma pero en t-shirt. Ok, mis chilas, como vieron, compramos varias cositas en Paxan que llegando a casa voy a probármelas para que lo vean. El bombón sigue aquí. Ok, llegamos a Nordstrom pero me voy a necesitar comprar un cologne. Pero creo que ya sabes cual quiere, ¿verdad? Sí, no. Para comprarla y vamos. Ok, ahora sí les puedo enseñar mi outfit. Porque aquí hay espejo. Este es mi outfit. Super casual. Estoy aprovechando de usar shorts porque está caliente ahorita. Pero estos shorts, mis chilas, les conté en el canal de belleza. Estos son perfectísimos si no te gustan, super cortitos y no muy pegados. Serra trenca. Estas son muy confortables. Y son hermosas. Muy hermosas. Muy hermosas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy tan contento ahorita que mi chila no acaba de agarrar mis cologne. Así que el total será $2.64. Gracias. Ya tenía semanas. Semanas sin cologne. No tenía nada. No tenía nada. No tenía nada. A veces hasta le preguntaba a mi chila, tengo unos cologs pero antiguos. Antiguos que... No sé, pero una pregunta para ustedes. ¿Se vence el perfume? Ya. Sí. Porque parece que tengo unos cologs que mi chila me había comprado hace años. Ya los tengo, pero huelen diferente. Ya estamos de regreso en el carro. Como vieron, fuimos a Pacific Soundwear, Steve Madden, pero Steve Madden fue un feo total. ¿Dónde más fuimos? Fuimos a muchas tienditas. Fuimos a Urban, pero no hallaste nada. Fuimos a otras tiendas, pero no compré nada. Así que llegando a casa me voy a probar las cositas que compré. Creo que este video va a ser muy largo. Yo creo que lo voy a hacer en dos partes. Entonces denle manita arriba si van a querer ver la segunda parte porque compré bastante cosas en Paxson. Y también en Zara. Creo que lo voy a hacer en dos videos. Anyway, vamos a casa para ver lo que compré en Paxson. Ok mis chilas, bienvenidas de nuevo a mi casa. Ya han pasado varios días desde que fuimos al mall y compramos la ropa. Pero hoy les quiero enseñar cómo queda. Este es uno de los pantalones que compramos en Paxson. Que todos los que les voy a enseñar son mom jeans. Estos son talla 25. No tenía negros. Siempre que uso mis pantalones de mezclilla. Siempre de los siempre. Es como la mujer me pregunta de dónde son. Son estos. Son de Paxson. Este es talla 25. Ahora la talla va a ser diferente dependiendo. Todos son mom jeans, pero siento que todos quedan diferente. Así es como quedan estos. Me quedan perfecto de la cintura y son del 25. I love the bits. Y no están muy largos. Si les quito el cuff, me quedan así. Que normalmente tal vez no los usaran de esta manera. Porque no me gustan como... A mi personalmente no me gusta. Lo único que tiene botones. A veces parece que tengo mucha panza. Pero es más como el bulk de los botones. Pero no me importa. Si tengo un poquito de panza, pero ¿sabes lo que quiero decir? Parece que... No. Así no me gusta usarlos porque siento que hacen que mis piernas se vean aún más cortitas. Y es por eso que me gusta doblarlos. Give it a little roll. And it just looks... I don't know. A mi me gusta más así. Este es el primer par que son negros. No tenía negros. Es por eso que quería comprar estos. Ok. Este siguiente par es como tu true blue jean. Es como un azul tipo... I don't know. Siempre que veo este azul me recuerda como a Wrangler. Me gusta que también está un poquito roto. Este no está tan roto como el otro. But it's cute. I like it. Y lo que me encanta de estos es que no están muy largos. También talla $25. También $60. Y a veces... Sé que cuando entré a Paxson les enseñé que tenían... Compra un par de mezclillas y te regalan otro. Estos no estaban en especial. Tal vez porque son popular. I don't know. But... Así es como quedan. Y se ven bonitos con tenis. Y se ven bonitos con zapatillas. Con sandalias. Ok. Voy a probar otro par. También azul pero un azul más bajito. Que estos ya están doblados creo. O no. Estos también se pueden desdoblar. Y así es como quedan. Que me quedan un poquito... A mi nunca de los nunca lo usaría de esta manera. But... I mean... You could. If you want to. So este es el azul. Este no tiene nada de... Like rips. Or anything. Así es como queda. Son high waisted. Si buscan pedazos que son high waisted. Que no sean tan pegados. Porque el skinny jean... Él dice que es como de tubo. Yo sé que estos son súper populares. Pero a veces no tengo ganas de estar como... Sintiéndome como chorizo. Entonces estos me gustan. Porque están como más flojitos. Más cómodos. I don't know. Son like... Flojitos. You know what I mean? Ok. So estos... Y también estos costaron... O estos costaron $55. Tal vez porque no están rotos. Un poquito más básicos. Y ya. Se los voy a probar. El último par. Ok. Estos creo que son los que traía puesto. En una foto que subí. Que estaba en Las Vegas. Estos son los más bajitos que tengo. Y también son más high waisted. These are so comfortable. Esta mezclilla se siente super suave. Like, 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 like. Súper suavecito. Súper como... I don't know. No puedo explicarlo. Pero es un pantalón súper cómodo. Y se ve bonito. So, like... Like... Flattering. Y este sí me sentiría cómoda usándolos así. Y creo, si no estoy mintiendo. Así es como los traía en la foto de Las Vegas que me tomé con hormona. Y si quieren saber, estas zapatillas son de Zara. Súper, súper cómodas. Tienen el tacón grueso, negros, transparentes. Lo pueden usar con muchas cosas. Lo voy a sacar para que lo vean. Me gustaron muchísimo. Como les dije, el tacón transparente. Esto es transparente pero con negro. Esto es perfecto para el otoño y el invierno si todavía quieres usar zapatillas. Así que sí. Me gustaron como $40. Y esta, por si quieren saber, creo que también es de Zara. Estos son como Zara Basics que me costan como $10. Y estos fueron todos los pantalones de mezclilla. Compré un pantalón más. Estos me encantaron. Ustedes saben que me encanta mi comfy clothes. Me encanta estar a mí en zapatillas, pero estos. Puedo correr. I can do everything. Estos son como tipo windbreaker. Me encantó que me quedaron de la manera que me deben quedar. Porque como ustedes saben, algo que siempre me preguntan es lo que mido. Mido cinco pies. Soy súper pequeñita. ¿Cómo se dice? I'm pan size. Vengo en un paquete chiquito y siempre me preguntan eso. Por eso es difícil encontrar pantalones. Así que si ustedes son de estatura baja como yo, entonces van a encantar estos. Solamente los tienen negros y no los hubiera comprado en todos los colores. Porque realmente me gusta. Los puedes usar con zapatillas. Puedes usar este outfit. Hasta como con una chamarra de mezclilla negra. That would look really really cute. O con una chamarra de... No de mezclilla. De piel negra. O una chamarra de mezclilla negra también. Pero estos me encantaron. A lo mejor. A lo mejor también le gustan. Creo que estos me los voy a llevar a nuestro siguiente viaje. No les hemos dicho donde vamos a ir. Pero en el canal de vlogs van a saber donde. Es un destino que ha sido uno de mis destinos, de mis sueños. Vamos a ir. Estoy muy emocionada. Y creo que estos me los voy a llevar. Ok. Tengo una cosa más de PacSun que les voy a enseñar. Bigger B. Esta es la que compré. Oh my gosh. Esta creo que es Brandy Melville. No me acuerdo la marca, pero la tienen en PacSun. Y dice San Francisco, pero es como tipo vintage. I wish que vieron tu video este. Este like fit. De la manera que queda esto. Pero con diferentes como con Los Angeles, Nueva York. Esta es la última cosa que compré en PacSun. Que me encantó. Me encanta. Creo que ustedes vieron una Instagram. Subí una foto a Instagram usando esta. Which I like it. I don't know. I like the fit. Y... Esto fue todo de lo que compré. Díganme si les gustó este estilo de video. Donde es como tipo vlog style. Que los llevo conmigo. Compro las cosas. Y regresamos a casa. Y nos lo probamos. Espero disfrutar de este video. Denle manita arriba. Si les gustó. Dejen sus comentarios si quieren seguir viendo estos videos. Y va a haber parte 2 de este video. Donde voy a ir a Sara. Y también les voy a enseñar lo que compré. I love you so much. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.